Eres tú, ¿eres tú la hada hermosa a quien rendí mi corazón ingente? ¿Eres aquella peregrina diosa que despreció mi culto reverente? ¿Va de retro, infeliz vieja asquerosa, negro cadáver de ilusión ardiente, poema de un amor santo, divino, forrado de indecente pergamino? ¡Oh, cuánto! ¡Cuánto padecer me hiciste! De mi llanto de fuego te reíste, de mi fe candorosa te burlaste, todo al fin acabó, tú lo quisiste, que en la senda del vicio te arrojaste y has encontrado, en esa cloaca impura, una vejez infame y prematura. Tu boca, ayer fragante como rosa, se ha convertido en cueva tenebrosa, depósito de perlas incesantes, donde bailan un par de flojos dientes. Y tu crencha tan fina, tan sedosa, es ya mechón de canas indecentes. Y así te amaba yo, terrible chasco, si lo que inspiras tú es sólo asco. Pobre mujer, en tu vejez temida, en la horrible vejez que da coraje, eres muerta ilusión. Fruta podrida, árbol seco, cenizo, sin ramaje, mariposa en gusano convertida, pavo real, desnudo de plumaje. Y que, tu porvenir no te acobarda, vete por Dios, el hospital te aguarda. Como el viento, fugaz es la hermosura. Es el lujo fantástica quimera, las flores se convierten en basura, los trajes van a dar a la hilachera. Y la epidermis de sin par blancura, es el forro de horrible calavera. Y los ojos, brillantes, primorosos, se vuelven agujeros asquerosos. Hola amigos de Poesía a la Carta. Bueno, quería celebrar con vosotros que hemos superado los 2.000 suscriptores y llevamos ya 200 y pico de poemas. Esto es algo que debo recordaros porque muchas veces me solicitáis poemas que ya están grabados. Si entráis en la página, podéis ir mirando uno por uno, o tenéis las listas de reproducción donde se encuentran algunos de los poetas de los cuales hay muchos títulos ya colgados. En esas listas podéis encontrar 14 o 15 poemas de Benedetti, podéis encontrar un montón de poemas de Neruda. Y si el vuestro no está ahí, entonces podéis solicitarlo en los comentarios. No os olvidéis de suscribiros, no os olvidéis de activar las campanitas estas que os avisan de que se ha publicado un nuevo poema. Y a veces el poema que habéis solicitado tarda un tiempo, pero es que el ritmo de programación es de 2 a la semana. Tampoco quiero que sea como el pan nuestro de cada día y que cada día os llegue un poema diferente. Un par de veces a la semana me parece un ritmo estupendo, pero esto hace que muchas veces las peticiones se demoren a veces meses. Pero no os preocupéis, salen, todas salen. Ahí estaremos, seguid solicitando vuestros poemas y mientras que sale el vuestro tenéis la opción de escuchar todos aquellos poemas que ya están colgados y los que van apareciendo semana a semana. Un abrazo y espero que sigáis con Poesía a la Carta durante mucho tiempo más. Gracias. 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 Gracias.